Bueno, me encuentro aquí en Las Vegas y ahora les voy a enseñar aquí estos que se dejan venir. Miren en ese slide. Toda esta gente. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esto es en Las Vegas Nevada. Y como se dieron cuenta, es muchísima gente. Así que hoy les voy a dejar este rápido tutorial para que vean cómo está aquí en Las Vegas, que hay gente a más no poder. Y miren allá. Está todo, todo bien bonito. Todo por donde quiera. Hay mucho donde bailar. Qué gustavo. Bueno, los dejo, los dejo. Todavía están y siguen los camiones, vean. Hasta allá está todo el pasaje. Con toda la gente deambulando. Les mando saludos y los voy a estar poniendo otros videos más adelante de diferentes lugares que voy a ir. Y van a ver qué hermosos van a estar los lugares. Aquí me pongo yo para saludarlos. Adiós.